Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso tengo un doctorado Me hiere, aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Lo siento, no caeré en tu huevo, no dirás que me arrepiento Porque yo decidí amar y no vivir Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Si no nos da y salimos a solas, permítame No necesitaría estar solo, mirándonos los ojos Por eso admito que me gusta, santo, que no puedo evitarlo La vez que me fijas, amaste a quien no debiste amar Si tú me has visto, cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo